¡Hola! Y bienvenido a este nuevo capítulo de Aprende con el Festival. El día de hoy estaremos haciendo un pequeño juego para conocer la familia de las cuerdas. Recuerda que la familia de las cuerdas incluye instrumentos de cuerda pulsada o de cuerda frotada. Es muy sencillo, solo tienes que escuchar el instrumento y tratar de adivinar de cuál se trata. ¡Mucha suerte! 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 ¡Mucha suerte!